El mano del lobo nací, de un pueblo libre y valiente, la selva donde yo crecí, me dio un dios y una ley. A que la escucho tu voz, y en voz yo voy de tus huellas, baldera y balú, son los amigos que me llevan a avanzar, siempre mejor, un pueblo libre a avanzar, porque el sol hace ser cada día mejor. ¡Manada 51! ¡Manada 51! ¡Manada 51! ¡Manada 51!